Seguido muy de cerca del caso de San Gregorio contra Gael García, la comunidad que acusa al actor de prometer, los prometió como que ayudarlos ahí con la reconstrucción de los pasados sismos. Y pues en San Gregorio lo acusan de no cumplir. Su mamá Patricia Bernal prefirió siempre mantenerse neutral en las entrevistas, pero que sin salió a defenderlo, fue su papá, José Ángel García. ¡Sas! Sí, efectivamente, le ofreció a cambio de la cuestión de filmar la película ahí, de contar con actores locales, sí ofreció algo y me parece que lo cumplió. Lo que pasa es que la gente ahorita, ya sabes, tiempos electorales, que se puede desviar un poquito la intención del decir algo, del entablar alguna discusión, pero a mí me cuesta que sí. Sí, te digo, creo que arregló el atrio de la iglesia, el campanario y todo lo demás, pues él no es autoridad, ni tiene tampoco un presupuesto para atender todos los daños sucintos del terremoto. Toda persona así de esa relevancia siempre se le buscará por donde hay lado flaco, en fin, pero no hay ningún problema con él. Mira, con todo respeto a los señores y señoras de San Gregorio, creo que José Ángel García tiene razón. O sea, Gael no puede solucionar todas las desgrasas naturales que ocurrieron. Para eso hay un jefe delegacional, para eso hay un jefe de gobierno, para eso hay... O sea, él hizo lo que pudo. O sea, salió actores, arregló la iglesia, pero no puede hacer todo. O sea, tampoco es el presidente de la República. Exactamente. Entonces, bueno, la gente tiene también que comprender un poquito y, bueno, mejor agradecer la ayuda que se dio, porque bien no pudo haber hecho nada. Además, lo hemos ya mencionado mucho, este proyecto tiene más de dos años que lo está planeando. Cuando viene el sismo, motiva más a la producción y a Gael a realizar este trabajo, como ya lo dijimos, para la promoción del lugar. Sí, pero no es ni responsabilidad de Gael, ni culpa de Gael. Y Gael dio lo que se les podía dar. Claro. Tampoco puede venir a solucionar todas las carencias que haya con los señores, con todo respeto, muchísimo respeto de San Gregorio. Para eso hay jefes delegacionales, para eso hay jefes de gobierno. No, cierto, cierto. Y para eso hay tantos políticos que prometen y no... Y que les pagan mucha lana por hacer esos trabajos. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.